En las últimas dos semanas ha aumentado considerablemente el número de personas vacunadas. Tenemos los detalles. El presidente de la República, Alejandro Llamatey, destacó en un mensaje en su cuenta de Twitter el avance de las jornadas masivas de vacunación contra el COVID-19 en el país. Señaló que más de tres millones de guatemaltecos ya recibieron la primera dosis y que el número de vacunados con esquema completo supera el millón. El mandatario también reiteró el llamado a la población mayores de edad para que se acerquen al centro de vacunación más cercano y de esta manera recibir la primera dosis. El Plan Nacional de Vacunación avanza en el país y desde ayer se abrió el registro y algunos centros comenzaron a aplicar la vacuna a los guatemaltecos a partir de los 18 años. Existen alrededor de 600 puestos de vacunación en todo el país, además de otros métodos como las brigadas móviles para cumplir con el objetivo de acelerar la vacunación y cubrir a la mayoría de la población. Ayer la cartera de salud reportó el avance en la vacunación de 3 millones 673 mil 724 personas con primeras dosis y de 1 millón 568 mil 289 con la segunda, para un total de 5 millones 242 mil 13 dosis aplicadas.